En este vídeo vamos a hacer un reconstruyendo en EA Sports FC 24 únicamente con agentes libres a Lagrington, equipo de 4ª división inglesa y no podemos gastar absolutamente nada en fichajes y únicamente podremos ir a por agentes libres en todas las temporadas y va a empezar siendo un poco fácil, en 4ª, 3ª división te puedes acabar defendiendo y en 2ª también, pero después en Premier pues es más complicado y aún así es más difícil porque obviamente es un mercado mucho más limitado únicamente con agentes libres, esta es la plantilla con la que empezábamos uno de los peores equipos de Inglaterra, un equipo con medias bastante bajas y esta es la que se nos quedaba después del primer mercado hicimos fichajes como Herrera, Just, Bukari, la verdad que bastante, prácticamente todo el 11 lo cambiamos excepto el lateral derecho y así es como se nos quedaba el equipo para esta primera temporada donde íbamos a conseguir quedar terceros en la 4ª división y ascendíamos a 3ª, esto lo salto bastante rápido porque al fin y al cabo es bastante irrelevante sobre todo la 1ª y la 2ª temporada ya para 3ª división donde se iba a empezar a complicar un poco fichábamos a Luis Chávez, Gordon, Barbosa, Fagundez, desde agentes libres, Jovanovic bastantes jugadores y así es como se nos quedaba el equipo para esta 2ª temporada en 3ª división, una mejora bastante importante desde cuando empezamos la verdad que empezamos con jugadores de media 60, 60 y poco y aquí ya había jugadores cerca de 80 y todos más de 70 y algo y a mitad de temporada me encontré a este jugador, Leonardo Carvalho en agentes libres y obviamente también lo íbamos a fichar 78 de media y como no, desde agentes libres como todos los jugadores de este modo carrera íbamos a quedar primeros en la 3ª división con más de 100 puntos y conseguíamos ascender a Champions League donde aquí ya sí que teníamos que reforzar bastante el equipo y ojo porque encontramos a Salah en agentes libres fichamos también un portero para que fuera suplente y a Brecalho, íbamos a hacer pocos fichajes pero es que ya teníamos un equipo para competir bastante bien y tampoco es que hubiera muchos agentes libres ya en estas temporadas ahora sí que se estaba complicando bastante pero ojo porque en esta temporada conseguimos llegar a la Carabao Cup frente al Liverpool en la final sorprendiendo a Carabao Cup y nos enfrentábamos a un rival obviamente que era mucho más favorito que nosotros aún así en el minuto 80 mucho cuidado porque conseguíamos marcar el primero del partido conseguíamos ponernos por delante con gol de Carballho nuestro fichaje de mitad de la temporada pasada y conseguíamos ganar la Carabao Cup conseguíamos sorprender al Liverpool y conseguíamos ganar nuestro primer título importante únicamente con agentes libres la verdad que lo hicimos bastante bien y no solo eso porque también íbamos a sorprender en la FA Cup e íbamos a conseguir llegar a la final donde nos íbamos a enfrentar al Manchester City la verdad que es una auténtica locura llegando, estando en Championship, en segunda división inglesa llegar tanto a la final de la FA Cup como a la de la Carabao y cuidado porque en esta final también íbamos a empezar ganando poco antes del descanso teníamos eso sí bastante suerte y Salah conseguía marcar el primero ya en el minuto 70 el Manchester City iba a conseguir empatarnos el partido con gol de Erling Haaland la verdad que falló de nuestro portero en la salida y ojo porque en el minuto 122 pues iba a tener la última el Manchester City no iban a conseguir marcar y llegábamos a los penaltis donde empezábamos marcando el City también nosotros fallábamos nuestro segundo penalti el City volvía a marcar volvíamos a marcar nosotros el City fallaba por lo que íbamos a empate nuevamente cuidado porque fallaba el City conseguíamos marcar nuestro quinto penalti y conseguíamos ganar también la FA Cup estando en Championship estando en segunda división inglesa conseguimos los dos títulos las dos copas de Inglaterra bastantes importantes también obviamente íbamos a conseguir ascender a Premier por lo que esta temporada íbamos a hacer estos tres fichajes para el primer equipo y así se nos quedaba la plantilla un equipo que para no descender estaba bastante bien incluso para luchar por meternos en Europa pero para ganar la Premier pues nos iba a costar bastante intentar hacer un equipo e iba a ser muy difícil de conseguir en la Community Shield conseguíamos llegar bueno conseguíamos llegar a la final porque ganamos la FA Cup la temporada pasada más que nada y ahí estaba Erling Haaland adelantando al City en el minuto 5 de partido y poco antes del descanso nos marcaba el Manchester City el segundo pero en el minuto 66 conseguíamos recortar distancias con este auténtico golazo y en el minuto 81 nos pitaban penalti en contra y Erling Haaland marcaba el 3-1 para el Manchester City que obviamente iba a ser definitivo y perdíamos esta final primera final que perdíamos la verdad que bastante complicado frente al Manchester City lo sorprendente es que hubiéramos ganado las dos anteriores y estábamos en Europa League obviamente al ganar la FA Cup el ganador de la FA Cup se clasifica directamente para Europa League pasamos bastante fácil la fase de grupos en octavos de final nos enfrentábamos al Atlético de Madrid donde ganábamos el partido de ida empatábamos el de vuelta por lo que pasábamos a los cuartos de final donde nos enfrentábamos al Villarreal donde en el partido de ida íbamos a conseguir ganarles por 1-3 y en el partido de vuelta íbamos a conseguir sacarles un empate 2-2 por lo que pasábamos a semifinales con un global de 5-3 donde nos enfrentábamos al Sporting de Portugal en el partido de ida volvíamos a ganar por 1-3 al igual que en el partido anterior y en el partido de vuelta ganábamos 2-0 y pasábamos a la final de Europa League en esta temporada con un global de 5-1 en las semifinales y en la final nos íbamos a encontrar con el Bayern Leverkusen rival bastante complicado y nos jugábamos en este partido el ganar la Europa League y estar en Champions la próxima temporada y mucho cuidado minuto 70 conseguíamos ponernos por delante adelantarnos al Bayern Leverkusen y podíamos conseguir ganar la Europa League en nuestra primera temporada en Premier ahí estaba conseguíamos ganar la Europa League nuestra primera temporada en Premier no nos ha hecho falta ni quedar arriba porque obviamente nos ganamos la FA Cup en segunda división y da igual en la categoría que esté es un equipo de cuarta división se podría clasificar a Europa League si gana la FA Cup y en Premier en nuestra primera temporada íbamos a quedar quinto la verdad que nada mal pero que teníamos un auténtico equipazo únicamente con agentes libres para esta temporada nuevamente íbamos a reforzar bastante el equipo con fichajes como Malcom, Arrabat Alaba un auténtico equipazo se nos quedaba para esta temporada y como vemos las medias de los jugadores habían subido mucho porque sobre todo en agentes libres no me enfocaba en fichar a los que tuviera más medias sino a los que más proyección tuvieran teníamos la final de la Supercopa de Europa frente al Liverpool donde nos iban a empezar ganando en el minuto 8 con gol de Luis Díaz ya en el minuto 19 iban a conseguir marcarnos el 2 a 0 con gol de Bellingham y en el minuto 33 con gol de Gravenberg nos consiguen marcar el 3 a 0 pero casi remontamos con ese 3 a 2 pero al fin y al cabo acabamos perdiendo esa final en la Champions League íbamos a pasar en la fase de grupos como segundos por detrás del Milan y en octavos nos íbamos a enfrentar al Atlético de Madrid donde en el partido de Ida conseguíamos sacar un empate que nos mantenía vivos para el partido de vuelta ya en Champions obviamente es mucho más complicado y tampoco tenemos muchas opciones para reforzar el equipo e intentar pues bueno competir en igualdad de condiciones con los equipos grandes pero ojo porque íbamos a conseguir adelantarnos con 2 a 0 ahí marcaba mal con en el 33 y vamos a ir directamente al resultado donde pasábamos con un global de 3 a 4 a los cuartos de final donde nos tocaba el Milan equipo que en fase de grupos quedó por delante nuestra y van a demostrar su superioridad ganando 1 a 3 en el partido de ida por lo que se nos complicaba mucho para el partido de vuelta y teníamos que intentar remontar pero ya va a llegar el Milan en el minuto 34 y nos iban a pitar este penalti la verdad que para mí no era y Rafael Leao que no iba a perdonar e iba a conseguir marcar el primer gol del Milan en este partido y el cuarto de la eliminatoria ya en el 66 iba a sentenciar el partido y quedábamos eliminados de la Champions League y no solo eso porque este partido iba a suponer que nos despidieran y que se acabara aquí y reconstruyendo conseguimos llevar a un equipo de cuarta división a Premier con agentes libres cuando estábamos en segunda división ganar tanto la Community Shield como la FA Cup y en Premier pues quedar en la primera temporada que competimos en Premier pues en el quinto puesto y así es como íbamos en esta temporada la verdad que no entiendo el motivo del despido hemos conseguido pues bueno sin fichar sin gastar dinero llevar al equipo a primera división hemos conseguido quedar quintos en la primera temporada ganar la Europa League y en esta temporada sí que es cierto que hemos caído en Champions pero íbamos quintos en Liga y estábamos haciendo también una temporada brutal aún así creo que hemos hecho un muy buen papel en este reconstruyendo y creo que lo hemos hecho bastante bien en cuanto a los fichajes de los agentes libres y hemos hecho lo máximo que hemos podido que hemos podido Gracias por ver el video.